Hola, me llamo Manu, soy viajero y fotógrafo y me llevo a Wilson, de vuelta a Barcelona, en mi bicicleta. Me estoy cruzando África y este va a ser mi quinto país, es Tanzania. Os voy a enseñar todo lo que he hecho de la mano del señor Javier Colorado, que me ha ayudado a explicar todas las experiencias. ¡Ahí vamos! ¡Matar! Bueno, me ha tirado sus calzones. Bueno, estamos en un pueblo que no sé cómo se llama y vamos a meternos dentro de nada en una pista de tierra del carajo. A ver si como viene o vemos leones o cebras o algo que nos diga que aquí hay vida animal, tú. Normalmente no hemos visto absolutamente nada. Habíamos visto algo. Ah, hemos visto un escorpión esta mañana, pero nada más, tú. Este es el nuevo colega que se ha echado por la noche, nuestro querido Manu. Le ha dormido debajo de la tienda. ¿Qué nombre le pones, Manu? Pintitas amarillas, alguna cosa así. No, no, pero con el dedo no. Ha choquedado. Pilla un palito. Bueno, ya es por la mañana. Ayer la verdad que nos costó mucho encontrar el sitio donde acampar, pero es que no pudimos ni hablar con la gente porque según nos veían salían corriendo. Luego encontramos a un Masai bastante más comunicativo. Hablaba tres palabras de inglés, nosotros hablábamos tres palabras de suahiri y eso bastó. Y nos acabó invitando a su granja, que es la que tengo aquí ahora mismo detrás. Las tiendas las tenemos ahí, que ahí hemos dormido. Está ya Cedric recogiendo la suya y el que va tarde soy yo, que la única que está montada es la mía. El día de hoy nos espera complicado. Hay mucha pendiente y con la pista de tierra, andar y empujar. Bueno, desde que hemos empezado a pedalear por la pista de tierra en Tanzania estamos aprendiendo mucho más sobre los Masais. Siempre visten de la misma forma, van con una túnica que parece un poco escocesa y llevan siempre tres objetos. El primero de ellos es el palo del pastoreo. Luego llevan dos objetos más que son de defensa personal contra los leones. El primero es un palo un poco más corto que este y que termina en una bola tallada de madera. La utilizan para meterle un golpe seco en el centro del cráneo. Con eso le dejan medio gilipollas y lo rematan con el siguiente objeto, la daga. Una daga de este tamaño, afilada por ambos lados. ¿Qué ocurre cuando el león les viene de frente corriendo? Utilizan el palo del pastoreo para ponerlo en esta posición porque el león cuando viene corriendo va a morder lo primero que tiene delante. Va a llegar, va a morder y te va a quitar el palo. Pero si lo pones de esta posición, va a llegar el león, va a girar la cabeza y va a morder el palo. ¿Qué consiguen con ello? Que deje descubierta toda esta parte del cuello. Y ahí es donde entra la daga. Estoy en el pueblo de Tanzania. Voy a entrar en un restaurante. Todo el mundo habla saujili. Como siempre hay arroz y judías. Y ahí lo tenemos. Bueno, hemos terminado ya el día este. No hemos hecho más de 60 kilómetros. Hemos llegado a Madivira. Solo aparece en el mapa un puntito con un nombre por en Madivira. Nos hemos llevado una papaya. Nos han ofrecido un cuarto en la caseta de los guardas. Así que esta noche dormimos bajo techo. A ver si hay una duchita porque estamos hechos una porquería. Manu está contento porque tenemos papaya. Me encanta la papaya. Es que aún no creo que compremos. Bueno, ahora por la mañana nos han dicho que con bastante cuidado esta una de leones. Está bastante apartada. Pero bueno, yo voy con mi super sirena. Un cuchillo. Bueno, ayer dormimos en Mikumi. Vamos a ir por carretera, pero ya veis el cartelito. Hay que recordar que solo una presa huye. Podemos ver jirafas, búfalos. Lo que más nos acojonan son los herbívoros. Un elefante, un búfalo de agua. También podemos ver leones, pero a esta hora del día, cuando está apretando el calor, no se suelen mover mucho. Salen a cazar por la noche. Nos vamos con la sirenita. ¡Dios! El cuchillo. Y nuestro querido cowboy, tronco. Que este está como una puta cabra. Va a ir el primero. Su reto es comerse a un león. ¿Ha probado ya el hipopótamo? Sin comentarios. 13 kilómetros que hemos hecho. Nos estamos cruzando de todo. Jirafas, cebras, impalas, elefantes. No vamos a apedrear más. Hemos decidido que vamos a dormir aquí. Esto es la leche. Hemos hecho una paradita a mediodía para comer. Especialidad de la casa. Estamos alimentando a base de fat cakes. Una especie de bollo con arena de maíz. Encuentras desde Botswana, que es lo que estamos buscando. Botswana, Zimbabue, Zambia, Malawi. Está muy bueno. Y bueno, el precio es lo más bueno de todo. Esto te cuesta menos de 5 céntimos. La estamos devorando. Es que es pura energía. Esto no lo hacen al horno. Esto lo fríen. Te comes 5 de estos y se te olvida que tienes hambre. Me lo voy a acabar, Emanu. Que te den. Me ha dicho buenos cuentos. Me encuentro ahora mismo en Zanzibar. He venido a visitar el antiguo mercado de esclavos que utilizaron los árabes en el 1700. Lo que hacían era obtener los esclavos de Tanzania, Kenia y los países de centro y sur de África. Llevarlos a Zanzibar y de ahí transportarlos a sus correspondientes países. Lo que voy a ver ahora va a ser las cámaras donde vivían los esclavos en esa época. Este mercado representa uno de los dos mercados más grandes que se utilizaron en África para la esclavitud. El primero está en Ghana, desde donde salían los esclavos que iban a las Américas. Y el segundo es este, que lo utilizaban los árabes para sus propósitos. Bueno, pues aquí tenemos una de las cámaras que históricamente se utilizaba para alojar a los esclavos antes de ser vendidos. Son cámaras de 30 metros cuadrados como mucho. En total en esta cámara había 75 esclavos. Aquí ponen un ejemplo de lo que llevaban los esclavos. Esto sería para los pies, esta sería para las manos y esta de aquí para el cuello. Wilson, lo logramos. Hemos llegado a Zanzibar. 1500 kilómetros que nos hemos metido, eh, Manu, entre pecho y espalda. Y con Cedric, que va por ahí. Y sobre todo con Wilson. Ya hemos llegado, arena blanca, agua turquesa y ya estoy con un poco de resaca, lo admito. De aquí en adelante continuaré solo. De ti no voy a tener ningún problema en despegarme, Manu, tío, pero voy a echar mucho menos a Wilson. Aunque también hemos tenido momentos bastante especiales, tú y yo, eh. Gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, por favor, dale al like y compártelo. Y si no lo haces por mí, pues hazlo por Wilson. ¿Wilson? ¡Wilson! ¡Wilson! ¿Qué estabas pasando y te pierdo? ¡Wilson! ¿Estás bien, tío?